La noticia que nos acaba de llegar, tal y como habéis podido comprobar, de que hemos resultado beneficiados en esa segunda convocatoria de movilidad sostenible para la ciudad de Segovia. Son 2.082.000 euros y son en total varias líneas de actuación que si queréis os recuerdo cada una de ellas. En concreto, la movilidad vertical, que incluimos el ascensor del Paseo del Salón, que comunicará el barrio de San Millán con el Paseo del Salón y ya poder acceder desde ese barrio hacia la Plaza Mayor. El segundo de ellos es los puntos de aparcamiento seguros para bicicletas, que el objetivo es ya no solamente, como ya os comentamos, tener esos itinerarios ciclistas por varias zonas de la ciudad, sino también tener las infraestructuras necesarias para que los usuarios pudiesen poder cargar sus bicicletas eléctricas y poder también tenerlas de manera segura. Son una serie de cabinas que están cerradas para estar también protegidas y únicamente los usuarios puedan acceder a esos vehículos. El tercero de los puntos son las plataformas de acceso al transporte público colectivo, que son todas esas plataformas de subida y bajada de viajeros del transporte urbano, hacerlas accesibles. Ya hicimos una primera implementación de estas medidas en varias de las paradas del transporte urbano de la ciudad y el objetivo es llegar ahora mismo a todas ellas, al 100% de todos los puntos del transporte en Segovia. También se incluía el sistema municipal de préstamo de bicicletas, que, como os comentábamos el día de la presentación, no es un sistema de préstamo de bicicletas en la calle, que en ciudades de pequeño tamaño como la nuestra no resulta muy útil, porque son distancias muy cortas, sino es prestar de manera ya a medio y largo plazo las bicicletas a los ciudadanos empadronados y que puedan acceder a una bicicleta municipal, que será también eléctrica, para que puedan tener su bicicleta y puedan trasladarse y gracias a esos aparcamientos seguros puedan contar con una zona en donde la puedan aparcar en condiciones de seguridad y también la puedan cargar de manera rápida. Y, por último, el calmado de tráfico en entornos escolares, en el entorno de los dos colegios que a día de hoy precisamente sufren de la mayor contaminación urbana, que son, por un lado, el Colegio Claret y, por otro lado, el Diego de Colmenares. Ese entorno del Diego de Colmenares, la propuesta era la retirada de esas plazas de vehículos de aparcamiento que hay en ese entorno del colegio, hacer un espacio amable para los niños y las familias que entran y salen del colegio, dar también seguridad en ese entorno de los pasos de peatones, de todo con de Sepúlveda, que es en donde más siniestralidad tenemos, desgraciadamente, a nivel peatonal, y dar esa seguridad a los niños que van al colegio todas las mañanas y que puedan ir en esos caminos escolares seguros. Y lo mismo en la zona de los castillos, en la trasera de la avenida Padre Claret, para comunicar y hacer en ese punto de carga y descarga rápida que hacen muchas veces los padres, que se trasladan desde la alfoza a dejar a los niños en el colegio, pues hacer una zona en donde precisamente se dé de seguridad a ese entorno escolar y se reduzcan también las emisiones contaminantes. Así que, bueno, estas son las actuaciones con las que lanzamos la convocatoria, lanzamos, ¿no?, el ayuntamiento lanzó su propuesta al ministerio y afortunadamente, pues en esta ocasión sí que se hemos resultado beneficiados con esos más de dos millones de euros, que desde luego celebrarán los segovianos esa movilidad sostenible, que viene a complementar ya las actuaciones que ya realizamos con esa primera convocatoria, que os recuerdo que ascendía también casi a los tres millones y medio de euros. ¿Un plazo más o menos de ejecución? Es igual hasta finales del 2025. ¿Vale? ¿Un plazo más o menos de ejecución?